La reina Camilla Parker fue vista en Balmoral rindiéndole honores a la fallecida Isabel II. Después de su importante coronación el pasado 6 de mayo del 2023, el rey Carlos III y su esposa la reina Camilla Parker han tenido una agenda muy apretada al cumplir con las labores sociales reales y ciertas invitaciones a eventos para expandir la popularidad de la corona británica en distintas partes de su nación. Sin embargo, entre todo su importante trabajo, ambos han sacado tiempo para rendirle honores a la difunta reina Isabel II en una visita privada al Balmoral. En este 8 de septiembre Camilla Parker fue vista acompañando a su esposo a un pequeño servicio en la iglesia Crati Kirk para el aniversario de su difunta suegra. Para el servicio conmemorativo, ambos monarcas asistieron alrededor de las 10 de la mañana, donde Carlos III fue uno de los más llamativos al llegar con un kilt escocés muy tradicional y una chaqueta en color marrón claro. Al mismo tiempo Camilla Parker se lució con un vestido azul estampado. Para la misma fecha el monarca dedicó unas palabras para su madre por medio de la página web de la familia real. Al conmemorar el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, y de mi madre, recordamos con mucho cariño y afecto su larga vida al servicio del reinado, pues significó mucho para todos nosotros y para el pueblo británico. Asimismo, también reveló que estaba muy agradecido con su madre y todo el cariño que ella le había mostrado a Camilla Parker durante todos los años en que estuvieron juntos. Todo esto acompañado de una historia imagen de la reina cuando era joven. Para sus seguidores el hecho de ver a Carlos III y a Camilla rindieron tributo a la difunta reina, demuestra un poco el compromiso que ambos tienen con ella, ya que después de todo ella ha sido la que ha guiado a los actuales monarcas hasta su camino de ser reyes. Gracias.